Poner a la Comisión Federal de Electricidad en el mismo nivel de Iberdrola, pero no es lo mismo. No es lo mismo que lo mismo. No se puede poner igual a Pemex que a Shell. La historia de Pemex, la historia de la Comisión Federal de Electricidad, nos indica que son empresas de la nación, del pueblo de México. Y nosotros necesitamos fortalecer a estas empresas para ser independientes y para garantizar, que es mi compromiso, que no aumente el precio de la luz, para decirlo con claridad, que no aumenten los precios de las gasolinas, del diésel, del gas. Se acaban los gasolinazos, los aumentos desmedidos que habían al precio de la luz durante el periodo neoliberal. Para garantizar eso necesitamos fortalecer a Pemex y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Rescatarlas, porque las estaban destruyendo de manera deliberada para dejarles el mercado de los energéticos a las particulares, a las empresas particulares nacionales y sobre todo extranjeras. Entonces yo sé que esto no coincide con la opinión de los que sostuvieron las políticas neoliberales privatizadoras durante 36 años, pero ofrezco disculpas por lo que ellos puedan sentir. Ojalá y comprendan que por encima de los intereses personales del grupo, están los intereses del pueblo y los intereses de la nación. Entonces, muchas gracias a los legisladores que votaron por esta reforma, ahora pasa al Senado y esto nos va a ayudar mucho, porque nos da seguridad de que no van a haber apagones, de que no van a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica, que vamos a poder seguir apoyando a Sonora, como es nuestro compromiso para que en épocas de mucho calor puedan contar con energía eléctrica a precios justos. Si no fortalecemos a la Comisión Federal de Electricidad, eso no se garantiza. Es más, no estoy inventando nada. Vean qué pasaba antes de que llegáramos al gobierno. A partir de que aprobaron la llamada reforma energética y que profundizaron en la privatización del Pemex y de la industria eléctrica, aumentaron más los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, del gas, de la luz, desde que se aprobó la reforma energética a la fecha. Y se va a notar el cambio. Entonces, ¿para qué vamos nosotros a estar apoyando algo que no nos beneficia, que es bueno para empresas particulares? Y bueno, en exceso. Y fuera las empresas que llegaron a robarnos y cuando el tigre se levanta es que algo está pasando. Entonces, el pueblo está muy despierto. Ánimo, amigos, y nos vemos en el próximo video. Ahí escucharon en voz de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días, amigos, amigas, y estamos para informarles. Es un pequeño corto que les estoy dejando. Saludos y un abrazo a todos.